... Amigos, bienvenidos al Centro Internacional de Noticias de C24 y acá tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes a esta hora de todo lo que pasa en Centroamérica y el mundo. Comenzamos con la caravana de migrantes. Bueno, y es que decenas de migrantes centroamericanos alcanzaron este martes la frontera de México con los Estados Unidos y treparon la valla que divide ambos países. Los migrantes llegaron a pie hasta la zona de playas de Tijuana, donde el cerco fronterizo se interna en las aguas del Pacífico. A pesar de la presencia de agentes de la patrulla fronteriza, una veintena de integrantes de la caravana migrante escaló el muro divisorio. Esta caravana partió el 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, y una avanzada formada por un centenar de miembros de la comunidad LGBTI está en Tijuana. Otros más han llegado al estado de Sonora y por otra parte, integrantes de la segunda caravana de hondureños continúa llegando a la ciudad de México. A esta hora vamos a establecer un contacto vía Skype con Celia Mendoza, que es corresponsal de La Voz de América y está, por cierto, en la frontera sur de los Estados Unidos con México. Celia, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Estábamos viendo el reporte, no sé si ustedes lo manejan, de la llegada de un primer contingente, apenas se habla de veinte, de decenas de personas. ¿Cómo están manejando ustedes o qué información tienen? Hasta donde tenemos entendido, estas son avances, como mencionabas, personas que se han salido de la caravana migrante, sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos está pendiente de la llegada masiva de esta caravana, que como mencionabas, también ya están moviéndose de Nayarit hacia el área de Sonora y se esperaría que en los próximos días este grupo masivo estaría llegando hasta el área de Tijuana. Así que estos son los reportes que todavía estamos recibiendo por parte de los miembros de la patrulla fronteriza que han identificado a estas personas y, desde luego, de aquellas personas que han estado dándole seguimiento en estos diferentes puntos. Lo que está claro dentro de esto es que el destino final para la mayor parte de estas personas será Tijuana, donde se reunirán ellos y donde en ese momento tendrán que decidir qué van a hacer en términos de pedir asilo o de tratar de, como mencionabas, pasar la frontera de manera irregular. Te vuelvo a preguntar, como en varios reportes, ¿cómo están las condiciones del clima? Hemos venido haciendo también reportes de malas condiciones de la salud de los migrantes en su avanzada, atravesando México. ¿Qué les espera a ellos? Realmente vemos fuertes vientos, lo que puede generar también problemas para muchas de estas personas. Las bajas temperaturas en la noche se están registrando, inclusive, en lugares donde usualmente son cálidos. Yo me encuentro en el área de Macal, en Texas, donde estamos experimentando una ola de frío, lo mismo en el área del Paso, y esto podría hasta llegar al área de Tijuana, donde las temperaturas relativamente en la Baja California son mucho más agradables, pero los fuertes vientos pueden afectar, y como mencionabas, hay reportes de personas enfermas, y también hay reportes de que la situación no es muy amable en términos de la recepción en Tijuana. El alcalde de Tijuana se ha pronunciado, miembros de la comunidad asegura que no tienen los recursos y la capacidad de recibir a estas personas en su comunidad, y esto es algo que también tendrán ellos que prepararse. Esto mientras aquí en el área del Campo Dona, donde me encuentro, hoy el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, está llegando para visitar a las tropas, y esto es algo que nos muestra la importancia que le está dando el gobierno a esta cooperación entre el Departamento de Defensa y obviamente la patrulla fronteriza, que está muy pendiente de la llegada de estos miembros de la caravana. ¿Y cómo se prepara la patrulla fronteriza? También hemos visto trabajos tuyos y reportajes especiales que tienen que ver con los procedimientos, las prácticas y también la previsión que tienen estos miembros de la milicia estadounidense, del ejército estadounidense y de la patrulla fronteriza. Así es, definitivamente lo que hemos visto es un apoyo logístico tremendo. Atrás mío se encuentra el campamento y constantemente se ve la movilización de tanques, de movilización de material pesado, todo esto para lograr hacer trabajos de construcción, se han puesto en cada uno de los puentes y las intersecciones regulares que hay entre México y los Estados Unidos, diferentes muros, diferentes barreras de concreto, pero también de metal para impedir que si hay un grupo grande de personas que trata de entrar por estos puntos migratorios, simplemente no se puede hacer. Y eso es lo que se viene a revisar durante esta visita especial y obviamente apoyar a las tropas que tendrán que pasar el Día de Acción de Gracias lejos de sus familiares. Celia, estábamos viendo también en principio algunos rollos de alambre púa colocados allí, también vemos cómo los migrantes deciden saltarse el muro en algunas partes y en otras, bueno, hay pasos extremos, pero de una u otra forma están buscando entrar. Estas personas que pudieron saltar, acerca de qué va a pasar con ellos. Las autoridades, si logra identificarlos, serán detenidos y devueltos a sus países, es decir, todo este esfuerzo que se hizo para tratar de llegar hasta la frontera quedará en esta detención y devolución, porque ni siquiera tendrán la posibilidad, bajo las leyes actuales del gobierno de Estados Unidos, en esta excepción que presentó el presidente Donald Trump la semana pasada, tener la posibilidad de pedir asilo. Así que a estas personas de inmediato no se les da un día en la corte, de inmediato son devueltos a sus países después de haber entrado de manera irregular y esto es parte de esta medida que hace parte de la operación de refuerzo y de control en la frontera. También algo que hemos escuchado es que la patrulla fronteriza estaría preguntándole a las personas si venían o no con la caravana y no sabemos hasta qué punto podría influenciar sus casos, pero es algo que los abogados de inmigración han dicho en las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes que podría convertirse en una situación difícil para cualquier persona que venga dentro de la caravana y les preocupa que se pueda convertir en algo generalizado, cuando normalmente bajo las leyes estadounidenses el asilo se debe analizar de manera individual. Bueno, muchas gracias Celia. ¿Vas a permanecer allí o hay otro sitio de cobertura especial de esta llegada de la caravana? Estamos pendientes de la posibilidad de desplazarnos al área donde estaría llegando el mayor número de miembros de la caravana, esto ya sería en Tijuana y estaríamos dando los reportes en el momento que estemos allí. Bueno, muchas gracias Celia. Gracias a ustedes. Era Celia Mendoza, corresponsable de La Voz de América, nuestra cadena aliada desde la frontera sur de Estados Unidos con México.